Conocí al guardafauna, Roberto Bubas, Beto. Me pareció fascinante la historia y le dije, Beto, esto hay que llevarlo para adelante. Me contó una historia que le pasó, una historia real, que le pasó con una madre y un niño autista. Un niño que recupera sus habilidades, sus capacidades y se reintegra a las sociedades por un contacto con las orcas de la Patagonia. He tenido el gran privilegio de poder vincularme con las orcas de una manera amistosa, de que me hayan aceptado como amigo. Incluso hasta podría decir, tal vez es un poco exagerado, pero parte de su familia, porque ellas lo han sido para mí durante casi 20 años. ¡Eh, chiquititas! Estaba empezando un proyecto de investigación. Para eso tenía que identificar cada individuo por la forma de sus aletas y las marcas particulares que tienen en su montura, que es la mancha gris que tienen detrás de la aleta dorsal, que es como la huella digital de los humanos. Para verlas más de cerca tenía que acercarme bastante y acercarme era meterme en el agua. Las orcas curiosas se acercaban a ver quién era el humano que se arrimaba a ellas y qué es lo que estaba haciendo. Creo que después de unas cuantas veces que hice esto de meterme al agua para dibujar en mi libreta de campo su forma de aletas, una de las orcas, que eran cuatro ese día, se acercó con un manojo de algas y lo dejó con la boca en frente mío, en la orilla. Yo estaba muy sorprendido y bueno, me metí al agua arrojándole de vuelta a ellas el manojo de algas. Esta orca fue inmediatamente, tomó el manojo de algas, me lo trajo otra vez, volví a arrojárselo y ya fueron las otras tres también y se rivalizaban entre ellas para ver cuál llegaba antes, era lo que yo interpretaba, a tomar el manojo de algas y traérmelo. Fue una fiesta ese día porque realmente creo que estuve horas jugando con ellas en el agua. Un suceso para mí increíble, no sabía si estaba soñando de la realidad. Yo era el hombre más feliz de la Tierra. Al día siguiente me esperaban en el mismo lugar, a la misma hora para jugar. Yo aceptaba su invitación a jugar únicamente en los momentos en que no estaban efectuando actividades de cacería porque se quería interponerme en algo que era básico y vital para ellos. Tenemos que tener gestos contundentes respecto a los seres vivos y al planeta en general y un gesto muy simbólico que podríamos tener sería, por ejemplo, devolver a la naturaleza lo que le hemos quitado. El ser humano tiene en este momento cautivas y emocionarios en el mundo, casi 50 orcas que deberían estar en libertad. Gracias. Gracias. Gracias.